Por tercer año consecutivo, Las Marías anunció que se llevará a cabo el International Female Drive Day 2017 en México. Descubrimos hace tres años esta rodada internacional que ya lleva más de seis años sucediendo alrededor del mundo, entonces dijimos vamos a empezarla en México. El primer año tuvimos como 30, 40 motos de mujeres que no nos los esperábamos, fue sorprendente. El segundo juntamos un poquito más y este tercero esperamos juntar 70 mujeres por lo menos. Para esta tercera edición la rodada cambió la ruta. Normalmente todas las rutas salen de la Fuente de las Ibeles y este año vamos a cambiar un poco más la ruta porque nunca hemos ido hacia el sur de la ciudad. Entonces empezamos en las Ibeles, de ahí pasamos por la Condesa, nos vamos todo insurgentes hasta llegar a CEU, haremos el circuito de CEU, tomaremos una foto, que todos los años hacemos una foto conmemorativa del evento, este año será en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM y de ahí nos iremos hacia la Jusco pasando por el Pedregal. Carla Genkel comentó sobre el objetivo de la rodada y la duración. Es una rodada que tiene aproximadamente una duración de dos horas, con lo cual todas las mujeres y todas las motocicletas son bienvenidas, todas las cilindradas, entonces esto también es para brindarles a muchas mujeres que a lo mejor no más ruedan en la ciudad, darles un poquito de más experiencia saliendo un poquitito más o rodando un poquito más para que vayan teniendo más ganas de a lo mejor tener una moto más grande con el tiempo y darles un poquito la experiencia de que es salir ligeramente a carretera. La tercera International Female Ride Day 2017 México se llevará a cabo el próximo 6 de mayo. Con información de Araceli Rivera y Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex.